Un fraile italiano, un español y el cruzado total llanos, un yadi, van a protagonizar una de las defensas de los asedios más rocambolescas y épicas de la historia, también una de las más desconocidas en España. Esto que ves, es Belgrado y estamos en Serbia. Crónicas de un Tercio Viejo Hay quien dice que esta es la ciudad más bombardeada de la historia, hasta 44 veces. Yo no puedo asegurar si realmente es la ciudad más bombardeada de la historia o no, ni siquiera sé si nadie podría llegar a asegurar eso. Lo que sí que es cierto es que ha sido una de las últimas en ser bombardeadas en Europa. Ocurrió en 1999, durante la Guerra de los Balcanes. También podemos asegurar que ha sido una de las primeras en la historia en recibir un bombardeo masivo. Ocurrió en 1456. Era el Imperio Otomano Mehmed II. Estaban aquí, a las puertas de Belgrado. En el siglo XV, mientras el Imperio Otomano avanza hacia el norte, Castilla, miles de kilómetros, recupera territorios en su avance hacia el sur. Pocas serán las veces durante este siglo que otomanos y castellanos se vean las caras. Esta es una de ellas. Aquí, un extremeño a miles de kilómetros de su tierra natal va a desempeñar un papel principal en la historia. Tratar de imaginaros la situación. Allí, donde está la ciudad noble, la parte antigua, no podemos verlo porque hay un parque ahora mismo. Se extienden miles y miles de tiendas del ejército otomano. Son expertos en el arte de la guerra. Son expertos en el arte de los sitios. Y su único objetivo es acabar con los habitantes de la ciudad. Es pasarlos a cuchillo. Es esclavizar a sus niños y vender a sus mujeres. Ojo, nada fuera de lo normal en los tiempos que corren en aquel siglo XV. A su frente, Mehmed II. Se trata de un auténtico líder. Tiene solo 24 años, pero para las fuerzas cristianas ya es el mismísimo anticristo. Satanás hecho hombre. Lo es literalmente. Es el que ha puesto fin al imperio bizantino tan solo tres años atrás. El que derrotó a sus soldados. El que esclavizó a sus hijos. El que violó a sus mujeres. Su sola mención atemoriza a cualquier cristiano de aquella Europa. Para los otomanos todo lo contrario. Él es Fatid Sultán Mehmed. Mehmed el conquistador. El que cumplió la profecía. El que derribó los muros de Constantinopla. El que mordió la manzana roja. Todos sus hombres darían la vida por él sin dudarlo. La fidelidad de sus temibles genízaros está fuera de toda cuestión. En la defensa, en el lado cristiano, un viejo conocido de este canal. Llanos, un yadi. El auténtico cruzado. Muchos de los que estéis viendo el vídeo habréis oído hablar de grandes héroes que consiguieron parar el empuje del ejército otomano. Que consiguieron frenar a la media luna. Muchos países tienen su héroe nacional, su héroe local. Tenemos a Skanderberg, por ejemplo, en Albania. Tenemos también a Vlad Dracul, el famoso Drácula, en Rumanía. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió parar de forma efectiva al imperio otomano. Consiguieron retrasarlos, sí, lucharon valientemente. De eso no hay ninguna duda. Pero no consiguieron pararlos. Solo uno, una persona en la región, en los Balcanes, hizo frente real y efectivo al ejército otomano en aquel siglo XV. Y fue Llanos, un yadi. Él es el auténtico cruzado total. No hay parangón, no hay comparación posible. De sangre noble, Llanos nace en Uneadora, en la actual Rumanía. Los Balcanes, en ese momento, como tantas otras veces en la historia, se encuentran en un momento de guerra total. Todos contra todos. En medio del caos, Llanos destaca como un líder militar, brillante y carismático. Acabará trabajando para grandes potentados de la época y recorriendo Europa espada en mano. A principio de la década de 1440, tiene sus primeros enfrentamientos contra los otomanos. Enseguida va a encadenar una serie de victorias que lo convertirán en el auténtico líder de la cristiandad en los Balcanes. En breve, su nombre será susurrado con odio y temor en la sublime puerta. Bueno, pues ya conocemos a los protagonistas del sitio. A los protagonistas en el lado otomano y a los protagonistas en el lado cristiano. Ahora cabe preguntarse cómo hemos llegado aquí. ¿Qué hace Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, en las puertas de Belgrado? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué está allí? ¿Y qué ha pasado antes para que los hechos se hayan precipitado de esta manera? Es en ese año de 1440 en el que un yadi se enfrenta por primera vez a los hijos de Osman. El imperio otomano está en plena expansión. Realmente lo ha estado siempre, desde su creación a finales del siglo XIII. Se trata de un imperio militar. Todo gira en torno a la guerra, a la conquista, invierte en tecnología militar puntera, tiene los mejores tapadores del momento y una logística digna de una multinacional actual. Son capaces de movilizar cientos de miles de soldados perfectamente pertrechados en apenas unas semanas. Ahora, con gran parte de la península anatólica conquistada, han puesto sus ojos aquí, en los Balcanes. Poco a poco han ido avanzando hacia el norte y conquistando territorios. A su paso, se han encontrado alguna resistencia, pero poca. Reinos en guerra unos con otros incapaces de frenar al turco. Pequeños ejércitos improvisados, indisciplinados. En ese 1440, Murat arrasa a la región con facilidad. Avanza hacia la propia Belgrado, pero una revuelta en Anatolia, la siempre rebelde región de Karaman, le obliga a levantar el campamento y volver. Es en ese momento cuando un ya experimentado un yade inicia una campaña de reconquista en las marcas fronteritas. Se trata de una guerra de guerrillas, golpes de mano no especialmente grandes pero sí eficientes. Los pueblos cristianos descubren algo que será fundamental en el desarrollo de la historia. El imperio otomano no es inventible. Nace la esperanza. Una coalición de reinos de toda la región monta una cruzada. Su objetivo es radicar la media luna de sus tierras. La van a sacar de allí para siempre. Están todos. El reino de Hungría, el de Croacia, Serbia, Polonia, Moldavia, Valaquia, la orden teutónica, los estados pontificios, el gran ducado de Lituania, el reino de Bosnia, el mismísimo imperio romano germánico. Hay incluso un contingente de rebeldes venidos de la ocupada Bulgaria. 20.000 cruzados armados hasta los dientes, acorazados de los pies a la cabeza. La creme de la creme de la Europa cristiana más oriental. A su frente, el propio un yade junto con el joven Vladislav III, rey de Hungría. El enfrentamiento se producirá en Barna. Corre el año 1444. Pero no todo va a correr bien. Venecia, que también participa en la coalición, tiene como misión evitar que los otomanos envíen refuerzos por mar desde Asia Menor. Fracasan. Hay quien dirá después que les pudo más el oro que la cristiandad, un clásico veneciano en la historia del Mediterráneo. Sea como sea, se arrepentirán de ello. Años después, cuando tengan que hacer frente ellos solos a los otomanos. Ya será demasiado tarde. Finalmente, Murat II consigue reunir 60.000 otomanos frente a los cruzados. El resultado es fatal. La coalición cristiana es arrasada, masacrada, exterminada. Mueren muchísimos nobles de toda Europa, entre ellos el mismísimo joven e inexperto rey de Hungría. Él será el culpable último de aquella derrota. Cuando lidere una desastrosa carga en contra del consejo del propio Llanos. Su muerte, rodeado de genízaros, acaba definiendo el devenir de la batalla. Un yadi milagrosamente sobrevive. No abandona en ningún momento la primera línea, pero sobrevive. Conoce bien el oficio de la guerra, conoce bien a su enemigo. Los supervivientes se retiran al amarse las heridas. El fracaso ha sido total, devastador. Muchos de los reinos coaligados se convertirán desde entonces en vasallos de la sublime puerta. Otros quedan completamente impactados por lo que han visto. La máquina de guerra otomana es imparable. Un yadi lo volverá a intentar, sin embargo. En 1448 vuelve a reunir otra coalición de reinos, esta vez más pequeña, pero aún así bastante numerosa. Tiene dos objetivos, vengar Varna y liberar Constantinopla de la amenaza otomana. Se enfrentarán esta vez en Kosovo, pero serán nuevamente derrotados, nuevamente masacrados. Esta vez el propio Llanos es hecho prisionero. Lo arresta Brankovic, un noble serbio al servicio del sultán. El rescate le saldrá caro al cruzado, muy caro. Después de aquello, queda claro para todos, meridianamente claro, que es imposible parar la máquina de guerra otomana. Para todos, menos para un yadi. Un yadi no se va a rendir, no está en su ADN la derrota. Él es un auténtico cruzado. Él nunca va a parar de hacerle frente al imperio otomano hasta el final de sus días. Los acontecimientos se suceden rápido. Al poco de aquello muere Murat II. Entra su hijo Mehmet II. Ocurre lo imposible. Se cumple la profecía, al fin de los tiempos. El apocalipsis. En 1453 cae Constantinopla. Europa entera está en estado de shock. Mehmet II, el conquistador, es un dios entre sus filas. Ahora mira hacia Europa. Piensa derrotarlos uno por uno. Hungría, Venecia, el imperio romano germánico. El joven sultán sueña con pasearse con su caballo por la mismísima Roma. Se jazta de ello ante los embajadores europeos. La Europa cristiana está conmocionada. Las noticias del saco de Constantinopla recorren todos los rincones del viejo continente. Las atrocidades cometidas. El infierno desatado. Todo aumenta de oído en oído. Nunca antes la cristiandad ha visto tan de cerca su propio fin. Nadie se atreve a enfrentarse a los otomanos. Nadie quiere ser el siguiente en caer. En morir en parado en un frío campo de batalla. Nadie excepto llanos. Llanos un yadi. Él es el único que mantiene la calma. Mientras en las inglesias de todos los reinos se refugian los cristianos para rezar, un yadi analiza el siguiente movimiento de Mehmet. No le es difícil. Si quiere avanzar en su camino hacia Roma, el sultán debe tomar primero Belgrado. Acierta. Ahora se va a encontrar con otro problema de gran magnitud. Y es que después de los desastres de Barna y Kosovo, nadie, nadie quiere meter recursos y nadie quiere enviar soldados a una muerte segura, a una batalla perdida. Le apoyan los estados pontificios, por supuesto que sí. Pero no tiene ejército. Le faltan el material humano, le faltan las personas. Además, necesita urgentemente encontrar un ejército, crear un ejército de la nada. Es aquí donde entra un español en la historia. Urge formar un ejército, como sea. Janos tiene los recursos para ello. Pero más allá de su hijo Ladislau y de su cuñado, Mijail Cislayi, pocos son los nobles dispuestos a perder sus vidas a manos de un genízaro. Matías, su hijo menor, el que será el rey de Hungría más adelante, apenas tiene 10 años en ese momento. Janos se pone manos a la obra. Deja Belgrado en manos de su hijo y su cuñado y se lanza a recorrer el territorio para reclutar gente a la que no le importe morir ensartado en una lanza. Se antoja fácil la misión. Le acompañarán dos personas que van a ser fundamentales en esta labor. Son dos enviados del Papa. Uno es el propio legado papal, Juan de Carvajal. Es un extremeño, un español. El otro es Giovanni di Capistrano. Este señor es un personaje. Cuando empieza el asedio tiene ya 70 años. Y es una persona muy carismática. Tanto su carisma como su fanatismo, por qué no decirlo, van a ser vitales en los hechos que van a ocurrir a continuación, en el desarrollo de este asedio. Los tres juntos recorren la región predicando la cruzada contra el infiel. Y aquí conviene poner atención al carisma que debía tener un yadi y al poder de persuasión con el que contaban Carvajal y Capistrano. Mehmed II era considerado el anticristo. Solo la mención de su nombre hacía palidecer a soldados curtidos en mil batallas. El imperio otomano era invencible en ese momento. La participación en esta campaña solo suponía una muerte segura. Para entender, pues, cómo se van a desarrollar los acontecimientos, a partir de aquí es interesante entender las motivaciones de los campesinos que se suman a esta cruzada. Tienen una o dos cualidades comunes. En primer lugar, están desesperados. Están firmemente convencidos de que si llega Mehmed II a sus tierras, no van a sobrevivir. En segundo lugar, muchos comparten una fe religiosa similar en intensidad a la del fanático Capistrano. Parece ser que el fraile a sus 70 años no debía ver con malos ojos un glorioso martirio defendiendo a la cristiandad. Al final, entre los tres reúnen a casi 30.000 hombres. Hay algún que otro soldado, pero casi todos son campesinos. Muy pocos han empuñado un arma antes. Tampoco importa mucho ese pormenor, porque en ese momento, precisamente, no hay armas que empuñar. Así, un ejército de campesinos, armados con guadañas, hachas, arcos, lanzas, sin más protección que la falta de sentido común, se dispone a embarcarse en una flota improvisada camino de una muerte segura. Avanzan Danubio abajo, movidos por su fe y por la clara idea de que no merece la pena vivir en un mundo dominado por la media luna. Mientras el fraile Capistrani, Unyadi y Carvajal, están por los Balcanes proclamando esa cruzada, proclamando ese necesario ejército improvisado, Mehmet II llega aquí, llega a Belgrado, tal y como lo había previsto Unyadi, lo hace un 4 de julio. Y sus fuerzas se van a situar aquí, se van a situar en el cabo de Belgrado, en la parte noble, en lo que sería la plaza de la república y los terrenos aledaños. El despliegue de los otomanos es aterrador, siempre igual, siempre eficiente. Llegan al local perfectamente organizados, algo que puede parecer normal hoy, pero que en aquellos tiempos era una muestra de disciplina poco común. Antes de llegar, cada soldado, cada unidad, conoce perfectamente cuál es su sitio y su cometido. La caballería es la encargada de vigilar e interceptar posibles salidas de la fortaleza. Los zapadores comienzan enseguida a construir grandes terraplenes para colocar la artillería. Miles de estandartes de todos los colores, con los más variopintos motivos, desfilan frente a las murallas, van acompañados de varias bandas de música que entonan melodías y cantos estridentes. Es la guerra psicológica, se trata de inocular un miedo atroz en el enemigo, y normalmente funciona. Mientras tanto, en el campamento otomano empieza a crecer un mar infinito, multicolor de tiendas de campaña. Vienen soldados de cada rincón del imperio. En Belgrado, las fuerzas anatolias se disponen a la izquierda. Están allí los caballeros hipagis, los azaps o fuerzas irregulares. Hay aventureros también, llegados desde todas las partes del imperio. Derviches predicando la yijab, la guerra santa. También han venido los gazis, esos guerreros de la fe que son auténticos señores de la guerra, tan efectivos en la batalla como difíciles de controlar fuera de ella. En el ala derecha se disponen las fuerzas de Rumelia. Cristianos en su mayoría son estados vasallos del sultán o reinos cristianos anexionados previamente. Allí, sus propios sacerdotes reparten bendiciones. Para los defensores, ver aquello les parece una suerte de traición inasumible, una suerte de destino cruel que les espera si caen derrotados. En el centro, Mehmed II. Miles de entregados genízaros, sus fuerzas de élite lo escoltan. Se identifican sobre el resto por los borgs, sus altos sombreros adornados con plumas de avistruz. Llegan vistiendo sus mejores galas, las espadas enjolladas, las largas túnicas, barbas y bigotes bien cuidados. Los hay rubios, pelirrojos, con los ojos azules, altos y de piel clara. Puede que su forma de vestir sea otomana, pero su origen es cristiano. Han sido minuciosamente seleccionados de niños para servir al sultán. Es el impuesto de sangre que tienen que pagar las familias cristianas que viven en el imperio de Osman. Cualquiera de aquellos soldados de élite daría su vida por su señor sin pestañear. Él es Fatid, el conquistador. Puede que nacieran en una casa cristiana, sí. Pero ahora son tan musulmanes o más que cualquiera de sus colegas Anatolius. Para los defensores, ver todo ese despliegue es aterrador. La mera existencia del cuerpo de genízaros, niños cristianos secuestrados, juega un papel psicológico difícil de entender hoy en día. Mientras tanto, los artilleros comienzan a montar sus cañones. Llevan 300 de distintos calibres. Son sin duda alguna la mejor artillería del momento. Muy pocos de los cristianos que observan aquello han visto algo parecido antes. En el Danubio, una flota otomana. Su objetivo, evitar la entrada de refuerzos a la ciudad. Mientras las fuerzas otomanas se disponen en el exterior, el joven ladislao calcula sus posibilidades. Él cuenta con unos 5 o 6.000 soldados, a todas luces, insuficientes para hacer frente a lo que tiene delante. En ese momento, como es obligado, en todos los sitios musulmanes envían a un heraldo. Un heraldo que les va a proponer dos opciones. La primera es que se rindan, que rindan la ciudad. En ese caso, lo que van a hacer es perdonarles las vidas a los que están dentro, perdonar muchas de las posesiones de los mismos y seguramente no convierten en mezquitas las iglesias que hay en el interior. La otra posibilidad es la muerte y la destrucción. Van a matar a todos los soldados, van a aniquilar a toda la gente mayor, van a vender a los niños y va a ocurrir el infierno en la tierra. Ladislao es hijo de su padre. Ladislao no se va a rendir. Es hijo de Llanos, un yadi. No está la rendición dentro de su vocabulario. El día 14 de julio se produce la batalla. Ocurrirá algo inaudito y difícil de entender. Después de que los otomanos se hubieran asentado y hubiera comenzado el bombardeo, llegan los refuerzos. Un yadi, Capistrano y Carvajal al frente de un ejército de inexperientes campesinos. Vienen Danubio abajo. Llanos ve a lo lejos Belgrado. La ciudad aún resiste. Un punto de orgullo le embarga. Su hijo ha hecho su trabajo. Ahora le toca a él. Manda avanzar. A su frente la flota otomana cerrándoles el paso. Justo aquí, en este lugar, en este estrechamiento, antes de que el Danubio se ensanche para recibir las aguas del Saba, tuvo lugar la batalla entre los cristianos y los otomanos. Si bien la flota otomana no era la mejor del Mediterráneo, aún tardarían unas decenas de años en convertirse en dueños y señores de estas aguas, sí que es verdad que al menos eran profesionales. Venían del sitio de Constantinopla de 1453 y sabían perfectamente lo que era luchar teniendo una tabla con agua debajo de sus pies. La flota cristiana, por contra, no sabía luchar. No tenía formación militar. Muchos de ellos no tenían ninguna. Nunca habían empuñado una espada. Pero seguramente sí supieran también lo que era navegar por estas aguas, por este Danubio, que era la vía principal de comunicación en la época en esta zona. Cualquier persona que estuviera aquí, en aquel día de 1456, tuvo una visión excepcional de la batalla. Pudo ver cómo las naves cristianas bajaban Danubio abajo, cómo las naves otomanas les esperaban aquí, justo aquí, armadas hasta los dientes, perfectamente pertrechadas. Pudo ver cómo los cristianos apenas iban armados con flechas, con lanzas, con hachas, casi con ninguna cobertura militar. Y podríamos imaginarnos a Capistrani gritando, maldiciendo en italiano a aquellos otomanos. Podemos imaginarnos también a un yadi espada en mano arengando a las tropas. También podemos ver a Carvajal repartiendo indulgencias para todos aquellos que mueran en la batalla aquel día. Sin lugar a dudas, la visión de esta batalla, en aquel día de 1456, tuvo que ser algo espeluznante, algo excepcional. A mediados del siglo XV, el imperio otomano dista mucho de ser una potencia naval. En el asedio a Constantinopla, apenas tres años atrás, su flota había sido humillada por los venecianos cuando trataban de mantener un cerco para evitar la entrada de refuerzos a la ciudad. Aún así, las fuerzas cristianas, en teoría, no tenían nada que hacer. Talla, contra todo pronóstico, acaba decantándose del lado de los cristianos, del lado de esos campesinos. Al final, me imagino, yo me imagino, que jugaría a sus cartas la desesperación, la adrenalina, el propio conocimiento del Danubio. Lo que sí que es verdad es que consiguieron avanzar. Y ya no son yadi y sus hombres, Capistrani y Carvajal incluidos, consiguieron entrar en Belgrado. Mejmege entiende ahora que no podrá rendir la fortaleza por hambre. Si los refuerzos han conseguido entrar, también lo harán las provisiones. Ordena a sus artilleros que aumenten el castigo. Son los mejores del mundo. Entre sus filas hay especialistas otomanos, pero también es normal encontrar renegados genoveses, griegos, castellanos. Muchos rezan hacia la Meca, pero se santiguan en secreto. En Belgrado, la artillería está casi toda en manos de las fuerzas de Rumelia, esto es, de los reinos cristianos sometidos. El cañoneo no cesa, la ciudad poco a poco va siendo hecha pedazos. Los artilleros hacen su oficio, disparan, corrigen, cambian la carga, vuelven a tirar. La línea exterior empieza a caer. La fortaleza es una de las mejores del momento, pero la artillería otomana es implacable. En el interior, el ruido enserdecedor de los grandes cañones, los proyectiles lanzados por los morteros y la imaginación de lo que está por llegar va quebrando voluntades. En poco tiempo, los rumelios consiguen abrir varias brechas. Los pasadas avisan a Mehmet. Es el momento de hacer un asalto general. El día 21 de julio, los cañones van a castigar más que nunca a la guarnición, van a bombardear más que nunca. El día 21, ese mismo día 21 por la noche, paran, paran de repente. En lugar de escucharse el fuego de los cañones, empiezan a escucharse los pífanos, los tambores, la llamada música genízara. Ha comenzado el asalto general a Belgrado. Entre gritos avanzan los azaps, las fuerzas irregulares junto con los aventureros. Detrás los hipagis, los caballeros otomanos, mano a mano de imanes y derviches. Ellos prometen el paraíso al que muera aquel día. Desde el interior llega una lluvia de flechas, algunos cañonazos. Enseguida, ambos contendientes acaban luchando cuerpo a cuerpo. Los azaps entran con gran facilidad, los cristianos se repliegan al castillo interior. Mehmec no se sorprende. Sabe que pocos son los soldados profesionales que defienden Belgrado aquel día. Ordena al agad de los genízaros que entre en acción. Las fuerzas de élite otomán avanzan a la carrera. Si no toman la fortaleza aquel día, al menos se harán fuertes dentro y podrán transportar allí la artillería. Los genízaros entran en tromba por las grietas de la muralla. Lo hacen confiados. Saben que ninguna otra fuerza les iguala en el mundo. Soante es acompañado de gritos, bífanos y tambores. Sus propios derviches les acompañan. Si todo va bien, ese día volverán con un buen botín a casa. Sin embargo, no todo es lo que parece. Un yadi les espera con una sorpresa. De repente, desde lo alto de las murallas aparecen hombres que habían estado escondidos. Tiran tablas empapadas con brea en las grietas de entrada. Les prenden fuego. Es una trampa. Las tropas otomanas que hay en el interior quedan aisladas. Un círculo de fuego les separa del resto de su ejército. Mijail dirige a los cristianos dentro de la ciudad alta. Empieza la batalla. La auténtica batalla. Los otomanos tienen más oficios en temas militares, pero son superados en número. Tampoco conocen la ciudad. Los cristianos tienden trampas por las calles al enemigo. Les atacan con todo lo que tienen. Hoces, hachas, piedras, cualquier cosa vale para quebrar cabezas. Cortar brazos, abrir tripas. Los azaps caen con relativa facilidad. Los hipagis se defienden. Los genízaros son otra cosa. La lucha se extiende calle a calle, cuerpo a cuerpo. Genízaros contra campesinos. Franciscanos contra sipagis derviches. Contra cruzados. Todos contra todos. En medio del humo, los gritos. Las maldiciones. Los salmos del Corán. Es una auténtica carnicería. En medio del tumulto se pueden oír los gritos de capistrano. El viejo franciscano pelea como uno más en aquella orgía de sangre y fuego. Mientras tanto, un yadi tiene otro problema. El resto de tropas otomanas, las que han quedado fuera, tratan de entrar. Les separa un muro de fuego, pero no es suficiente. Hay que defender cada brecha hasta la última gota de sangre. Si cae una, caerán todos. Lo tienen claro. Los otomanos también. La lucha se alarga hasta la mañana. Han conseguido mantener cerradas las brechas. En el interior, el caos es absoluto. Con las primeras luces del alba, los cristianos son conscientes de su victoria. Contra todo pronóstico, un ejército de campesinos extremadamente motivados ha conseguido acabar con los asaltantes. Este monumento que tenemos aquí nos marca el lugar donde se produjo la última batalla dentro de las murallas. La última batalla en la ciudad alta. La última batalla entre la media luna y la cruz. Entre los cristianos campesinos y aquellos genízaros. En aquellos tiempos debía estar todo esto lleno de casas. Y yo personalmente dudo que hubiera una última batalla. Habría muchas escaramuzas, pero dudo que hubiera una última batalla. También pongo en duda que de haber habido una última batalla se supiera perfectamente cuál había sido el sitio exacto en el que se produjo. Pero lo que sí que nos está diciendo este monumento que tenemos aquí es la importancia que tiene este asalto, esta victoria para el imaginario de los habitantes de esta ciudad, para el imaginario de Belgrado, para el imaginario de la historia de la propia Serbia. Por todas partes hay cadáveres, sangre, destrucción. Aún humean las tablas untadas con brea. Los campesinos empapados en sangre más allá del agotamiento parecen haber perdido la razón. Muchos de ellos es la primera vez que han estado en una batalla. La primera vez que han matado a un hombre. Un yadi conoce muy bien la naturaleza de los soldados. Ese sentimiento que acompaña al vencedor de una batalla. Esa locura temporal que bombea las sienes teñidas en sangre. La enajenación pide calma a los suyos. Capistrano por su lado quiere más. El viejo franciscano empapado en la sangre de los otomanos que ha matado aquella noche quiere más. Los campesinos claman por Botín. Está ahí fuera en el campamento otomano, solo hay que salir a buscarlo. La adrenalina bombea sus corazones. Aún pueden luchar, aún tienen fuerzas. Los soldados de oficio saben que muchas guerras se pierden por exceso de celo, exceso de confianza. Pero ya es tarde. Los campesinos salen en tromba de la ciudad. Capistrano arenga a las tropas. Lo que Dios ha comenzado, Dios lo terminará. Un yadi recuerda la malograda carga del inexperto rey húngaro en Varna. Sabe que es así como se pierden las batallas. También sabe que ya no hay marcha atrás. Una vez empezado, hay que acabarlo. Reúne a los pocos caballeros que hay en la fortaleza y se prepara también para cargar. Mientras tanto, un enajenado ejército de campesinos carga contra los sorprendidos otomanos. Los artilleros rumelios no dan crédito. Una turba enfurecida, envuelta en sangre, corre hacia ellos. No tienen tiempo ni de disparar. Huyen a toda prisa. Cuando Mermek es avisado en su tienda de la carga, no puede creerlo. Sus tropas, el orgulloso ejército otomano, los conquistadores de Constantinopla, huyen de unos campesinos locos que les persiguen con guadañas y hachas. Los comandantes otomanos también conocen su oficio. No hay nada más vulnerable que un ejército huyendo en pánico. No hay nada que hacer llegados a ese punto. El pánico es imparable. Ahora la prioridad es el sultán. Hay que sacarlo de allí como sea. Lo lejos ya se ve a un yadi cargar. Ni siquiera ellos, la élite de la élite, consiguen evitar que una flecha hiera al sultán. Él, Mehmed Sultán Fatid, el conquistador de Constantinopla, el califa de Alá, el señor de Anatolia y de Rumelia, huye para salvar su vida. Lo que no pudieron hacer la crem de la la crem de los caballeros cristianos, lo ha conseguido un ejército de campesinos. Se acabó desatando el infierno en aquel campamento otomano. Todos aquellos que no lograron huir acabaron muertos, asesinados en manos de turbas de cristianos enloquecidos, de cristianos con los ojos inyectados en sangre. Después se demostró que los ejércitos cristianos no tenían disciplina ninguna. Todos se dedicaron al botín. Encontraron dagas enjolladas, plumas de avestruz, sedas, cacerolas, armas, de todo. Pero se les olvidó lo más importante, enterrar los cadáveres, preocuparse por la sanidad de los mismos. Enseguida apareció un enemigo mucho más peligroso que los propios otomanos. Apareció la peste. El horror que se desató con los supervivientes del ejército otomano fue atroz. Una orgía de sangre y sufrimiento recorrió el lugar los días posteriores a la batalla. Los defensores se cebaron más con los rumelios, los cristianos que lucharon en el bando otomano, los traidores a la cristiandad. Los que no consiguieron huir murieron allí lenta y dolorosamente. Capistrano no consiguió cumplir su deseo de caer Martin en la batalla, pero se lo llevó la peste que se desató poco después. En 1690 sería canonizado. Un yadi también murió allí por culpa de la enfermedad. Lo que no habían conseguido los soldados del poderoso imperio otomano lo hizo la peste en pocos días. Se cuenta que murió en la fortaleza de Zemun, el lugar donde se encuentra la actual torre Milenium. Ese lugar privilegiado desde el que un observador podría haber contemplado una de las mayores victorias de su carrera. La victoria naval del Danubio. Muriera donde muriera la Europa Oriental y los Balcanes nunca volverían a ver un líder que defendiera la cristiandad como él lo hizo. Aún así, la sublime puerta aún tardaría 40 años en volver. Lo haría Suleiman, conquistaría Belgrado. Los hijos de Osman habrían llegado para quedarse. Estarían allí casi 300 años. El hijo de un yadi, el valiente Ladislao y su cuñado se salvarían de la peste, pero serían asesinados un año después. Esa es otra historia que quizás algún día contemos por aquí. El legado papal, aquel extremeño lejos de su tierra, aún daría grandes servicios a Roma. La victoria supuso un enorme y necesario brote de moral para la cristiandad. El papa ordenó que repicaran las campanas de todas las iglesias católicas de Europa. El gran turco había sido frenado. Por fin, Roma estaba segura nuevamente. Por ahora. Podemos saber qué es lo que pensaba Mehmed II en ese viaje de vuelta a Estambul. Estaba derrotado por primera vez. Había sido humillado por unos campesinos. Humillado por llanos un yadi. Lo que sí que podemos saber, porque el sultán jamás mostraba sus cartas, es que jamás, jamás volvería a intentar conquistar Belgrado. A partir de ahí pondría sus objetivos en otros lugares muy lejanos a estos. El siguiente en caer, el siguiente en enfrentarse al imperio otomano, sería la República de Venecia. Sería la Serenísima. Pero eso ya es otra historia. Mira, si te ha gustado el vídeo, te rogaría que le dieras un like, que te suscribieras al canal y que nos sigas acompañando en estos viajes por batallas lejanas.